¿Qué ha hecho y qué falta en su gestión? ¿Cómo le va? Intendente, muchas gracias por venir. La aclaración va porque van a decir... La primera pregunta ya le hizo el pato. ¿Van a creer que Viale Mace está atrasado hace tres años? No. ¿Están atrasados en la ciudad? Yo, mirador del lago, 30 años, ni una obra se lo garantizo. Ni una. Bien. Bueno, justamente lo que decías, es un pueblo que prácticamente estaba dormido. La desidia de todos estos gobiernos de tantos años ha llevado a que inclusive dos pueblos que en su momento eran del mismo color político, por ejemplo, tuvieron un avance bastante importante. ¿Quiénes son? No lo tenían. Santa María, Siquima, por ejemplo, inclusive el mismo San Roque. Bueno, nosotros cuando ingresamos teníamos una situación totalmente, una situación económica financiera muy complicada. El municipio no tenía herramientas, hoy cuenta con máquinas cero kilómetros, motos niveladoras, palas mecánicas, camiones nuevos, camionetas de seguridad, grúas con hidroelevadores, ¿no es cierto? Y bueno, la verdad que nos encontramos con... ¿Que hubo mala administración u otra cosa? Y hubo una mala administración, sinceramente, desde muchos años. Nosotros tenemos un pueblo, Bialema C, tiene un 96% de calles de tierra, por eso justamente recién hablábamos del tema del cordón cuneta. ¿Por qué cuesta tanto hacer un cordón cuneta? Y un cordón cuneta no es barato. O sea, un cordón cuneta tenemos que hablar de aproximadamente, de unas 10 bolsas de cemento por metro lineal, más o menos, está calculado en eso. ¿Y algo paga el frentista? El frentista, por supuesto, paga, o sea, contribución por mejora, pero bueno, a ver. Pero ya es que ha pasado tanto la máquina por mirador del lago que yo para bajar del cordón a la calle tengo que usar una soga, porque la máquina pasa y limpia. Quiero hablar, quiero hablar algo. Hay barrios que tienen complicaciones y, por supuesto, tantos años de desidia ha llevado a un montón de complicaciones. Primero, es un pueblo donde tenemos 218 millones de pesos de deuda todavía, o sea, que la gente le debe al municipio. Esa desidia ha llevado que, por supuesto, hay muchas obras que no se hicieron. Hay muchos terrenos todavía que no tienen dueños, o sea, terrenos que están abandonados y que le den todos los impuestos al municipio. Entonces, a ver, justamente usted me comentaba recién llevar una obra de cordón cuneta, contribuida también, ¿no es cierto?, por el vecino. Bien, ¿cómo llevamos una obra de cordón cuneta donde tenemos que a lo mejor ir por 100 terrenos que todavía no tienen daño? No tienen daño y tenemos tres personas, ¿no es cierto?, que tienen. O sea... Escúchame, ¿qué hay de cierto de la comunidad tica que está ahí usurpando terreno en Vialemase? ¿Cómo es el asunto? Bueno, me corta lo que le iba a decir, justamente. ¡Ah, no, no, no! No, me corta la gente. No, pero está bien, me parece bárbaro porque es un tema que lo tiene. Justamente, Mirador del Lago es uno de los barrios más complicados, inclusive en el tema del agua. Ustedes saben que alimenta... Darpan ahí el Mirador. Y es uno de los barrios que más deuda tiene. Pero, ¿por qué es el barrio que más deuda tiene? No, porque los vecinos que la habitan la tienen. Sino justamente por esta cantidad de extensiones de terreno, inclusive terrenos que están también en posesión, que tampoco han pagado. Bueno, nosotros recién ahora hemos hecho ya una procuración muy fuerte sobre el lugar porque estimamos que no hay nada mejor para un territorio que esté poblado, ¿no es cierto? Y por gente que empiece a aportar al municipio y que de esa forma, ¿no es cierto?, empecemos nosotros a crecer. O sea, el mismo vecino empieza a sentirse respaldado. El Mirador del Lago está muy sectorizado porque por ahí tenemos un par de cuadras que no tenemos nada y por ahí tenemos cada cuatro o cinco cuadras un sector de propiedad. Y el problema más complicado de Mirador siempre había sido el agua. Nosotros hicimos ahora hace poco una obra muy importante que quizás usted la sepa. Hemos levantado nosotros el embalse de lo que es el Arroyo Magin. Tanto el Arroyo Magin como el Arroyo de las Mojarras son dos arroyos que no tienen futuro hídrico. Esos arroyos tienden a secarse con el tiempo, o sea que no hay forma de darle agua al Mirador del Lago. ¿Y de dónde van a ser aquel agua? Nosotros hicimos una conexión hace muy poco y justamente la utilizamos en esta temporada de los dos tanques que tiene Mirador del Lago, que eso se nos complicaba. Por ejemplo, si el Arroyo Magin no traía agua, teníamos un 50% del barrio sin agua. Y si del otro arroyo pasó lo mismo, no teníamos agua. Entonces, de esta manera nosotros en la temporada, esta temporada que pasó, que tuvimos una sequía muy grande, el Arroyo Magin prácticamente se secó y nosotros conseguimos traer agua desde el Arroyo de las Mojarras a estos tanques. Ahora bien, nosotros desde que asumimos estuvimos trabajando muchísimo con el gobierno de la provincia de Córdoba, el gobernador tomó conocimiento de lo que nosotros le pedíamos. Entonces, por eso ahora se han ya una de las obras. Estuvimos, abrimos hace 20 días los sobres, ¿no es cierto?, que es una obra que viene a paliar un poquito la situación, ¿no es cierto? Es una obra de 8 millones de pesos, donde va a alimentar justamente una parte, un sector de otro barrio también que es complicado y que también alimenta estos arroyos, que es Suncho Huayco. Y también la parte de Mirador del Lago, ¿no es cierto? Pero esto está sujeto también a una obra muy importante en Bialemase de 250 millones de pesos, que está anexada, que va a formar parte de lo que es el acueducto sur, donde Bialemase va a tener la planta potabilizadora de agua. A ver, Bialemase en todos los sectores no tenía planta potabilizadora de agua. Tenemos, el municipio maneja el 70% del agua. En un lugar donde nosotros, cuando ingresamos al municipio, ni siquiera las bombas estaban protegidas eléctricamente. O sea, nosotros con la primera tormenta tuvimos una complicación tremenda, se nos quemaron más de cinco bombas, las bombas tampoco estaban. Y con todo lo que está planteando internet, digo, yo si fuese vecino de Bialemase, me daría pena estar viviendo en Bialemase. No, hoy no da pena vivir en Bialemase, porque Bialemase... No, 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 no lo digo por su gestión, porque evidentemente faltan muchas cosas. Escúchame. Digo, para tener una buena calidad de vida, porque hay gente que vive ahí y que ha vivido toda la vida. Y otros que tienen casa de campo, de fin de semana, que la alquilan. Usted está en un sector que turísticamente es muy importante. Bueno, yo les comento algo. Bialemase, sobre todo desde el 2015 en adelante, ha tomado un auge muy grande. Nosotros hoy tenemos alrededor de entre 80 a 90 casas que se están construyendo en el pueblo por año. O sea, que es un crecimiento muy importante. 80, 90 casas por año. Entonces, nosotros una de las cosas que lo primero que hicimos primero es sanear el municipio. Porque era un municipio insano, un municipio donde los empleados no cobraban, donde teníamos más de 3, 4 meses de sueldos que se debían, los empleados no tenían la vestimenta correspondiente, no teníamos, teníamos que salir a alquilar las motos niveladoras, palas mecánicas, retroexcavadoras. Bueno, hoy contamos con todos esos elementos nuevos. Me hace corda Macri. Digo que me hace corda Macri. Macri todavía le está echando la culpa a la herencia. No, nosotros, sinceramente, yo creo que en esto entiendo cómo es su programa, pero por ahí sería lindo también que visiten nuestros pueblos. Porque una cosa es... Sí, totalmente. ¿El Pato lo conoce? A ver, yo comento esto siempre y más allá que me toca estar de un sector del PJ, pero ojalá el presidente Macri hubiera mostrado lo que nosotros mostramos en Bialemase y le aseguro que hoy la intención de la gente, el ánimo de la gente, sería otra cosa como pasa en mi pueblo. ¿Bien? Porque cuando uno tiene tantos años de desidia, una cosita chiquita que haga, es suficiente para que la gente vea el cambio y eso es importante. Permítame que le pregunte tres o cuatro cosas. En Bialemase hace 30 años que el agua se corta. Usted va un domingo, no tiene agua. En verano a las 7 de la tarde le corta. ¡30 años! En mi casa y en el vecino y en el del frente. Yo le pregunto a usted, cuando me llega la factura del agua, ¿usted me descuenta el agua que no me da los domingos, que no me da a las 20 horas? ¿Me la descuenta? Mire, nosotros hemos trabajado muchísimo y creo que en este caso usted lo ha podido comprobar, sobre todo las obras que se han hecho en el lugar y sobre todo lo que nosotros hemos estado trabajando en estos dos años para solucionar un problema de base que tiene Mirador del Lago principalmente. Lo básico. ¿Bien? Porque Mirador del Lago no tiene otra forma de recibir agua. Si nosotros no hubiéramos hecho esta gestión y hubiéramos trabajado con el gobierno de la provincia de Córdoba, Mirador del Lago no tiene futuro. ¿Por qué? Porque Mirador del Lago en la época de temporada nosotros hemos trabajado muchísimo con las casas que tienen pileta, aquellos casos que tienen un alto consumo, porque en verano nosotros tenemos un consumo de un millón de litros de aguas en tres horas. Entonces teníamos inclusive dos tanques que la capacidad máxima eran 850 litros y tardábamos seis horas en llenarlo. ¿Bien? Hoy inclusive se van a realizar dos perforaciones, que es justamente una de las obras que se ha cotizado y que se han abierto los sobres ahora para la licitación, ¿no es cierto? Donde se van a hacer dos perforaciones de Mirador del Lago para paliar esta situación hasta que esté el acueducto sur. Porque si nosotros no tenemos ese acueducto, si nosotros no tenemos este tipo de cisterna que toman directamente desde el río Cosquín, que es el único río con futuro hídrico, la zona de Mirador del Lago no va a tener nunca... Intendente Nequea, me quiero preguntarle clave, a ver, si está haciendo la autovía, ¿usted está de acuerdo con esa vía? Sí, por supuesto que estamos de acuerdo. Evidentemente, hasta visualmente ya cambia y me imagino que desde lo estructural también. Sí, pero muchos no están de acuerdo. Eso le voy a preguntar, ¿se han dividido las aguas también en ese sentido? Bueno, tenemos una encuesta en la cual marca el 73% y Vialema C también vive... Está a favor de la obra. Por supuesto, Vialema C vive sufriendo en esto, y en esto hay que tener mucho cuidado con lo que se dice también, ¿no es cierto? Pero Vialema C viene sufriendo una temática principalmente muy complicada en verano. Nosotros en verano estamos bloqueados en nuestro pueblo. Nosotros no podemos ir a Córdoba, no podemos ir a Coquín, no podemos ir a Carlos Paz. Por San Roque, en Paz, está bloqueado. Está tremendo. No hay forma de avanzar. Y esa misma situación le pasa al turista. El turista que viene a Vialema C y dice, voy porque es un pueblo que donde me sale la cabaña más barata que en Carlos Paz. Pero resulta que yo no puedo ir a Carlos Paz, no puedo ir a La Falda. Nosotros tenemos un cuello de botella principalmente en lo que es el dique San Roque. Ese es nuestro problema. Terrenos usurpados, los tican. ¿Usurpan o no usurpan? A ver, lo vamos a comentar rápido. Esta comunidad tica está reconocida por la nación. Pero como la nación también tiene una ley donde reconoce estas comunidades, por ejemplo, y sus territorios, pero siempre está el puede ser, podría ser, creo que el abogado. No, no es abogado, pero es la judicia. Lo puede saber mejor que yo, ¿no es cierto? Donde todavía no está estipulado. Entonces, ¿qué pasa? Los ticas en Vialema C tienen un territorio que pertenece a un barrio, a un loteo. Es un loteo que está ya autorizado por la provincia allá por el año 46. Para ser el mirador del mes. Sí, dale. Ellos pretenden 50 hectáreas de esas, que son hectáreas pretendidas que han llevado a la nación. En ese momento nosotros nos encontramos con un problema con vecinos cuando ellos pretenden tomar 80 hectáreas y pasan por una franja donde justamente hay 10 vecinos que fueron los que se presentaron a Vialema C. Hoy con este auge de Vialema C, esos vecinos decidieron edificar. ¿Y la justicia qué dijo, Sandero? ¿Qué dijo? La justicia resolvió a favor, en este caso, de los vecinos y no de estos... O sea, que se tienen los ticas ahí. A ver, no. Porque no son tierras ancestrales. A ver, a ver. No es una comunidad. Acá tenemos dos complicaciones. Claro. Acá tenemos dos complicaciones. Primero, una complicación pública, que son las calles que están tomadas justamente por este territorio. Y segundo, tenemos una complicación, ¿no es cierto?, de propiedad privada. Esas personas que se presentaron, se presentaron con escritura. Hay dueños. Hay con escritura y papeles. Es complicado. Pero por otro lado, nosotros estamos resolviendo, inclusive en mediación, ¿no es cierto?, para ver qué solución podemos llegar y justamente nosotros hemos ofrecido profesionales, que ellos no los han aceptado, pero justamente a la comunidad nosotros le hemos ofrecido profesionales que los paga el municipio, ¿no es cierto?, para resolver esta situación y que de una buena vez ellos puedan marcar cuál es su territorio y llegarse a que la nación le otorgue. Se nos acaba el tiempo, Oliva. Salón de usos múltiples, tres años parada la obra. Bien. ¿Por qué? A ver, no es un salón de usos múltiples que hace más de tres años que está parada la obra. Creo que es lo que se refería la señora. ¿Esta era dispensario? Nosotros no tenemos un dispensario, lo hemos convertido en un centro de salud, que inclusive atendemos localidades vecinas hoy teniendo un hospital a dos kilómetros y medio. O sea que hoy en salud, Viale Masé está excelente, nada que ver lo que era antes, ¿no es cierto? Pero lo que se refiere la señora seguramente es el SIC, un centro integrador comunitario que hace aproximadamente, yo diría más de ocho años, ¿no es cierto?, se recibió el dinero para hacerlo y este SIC dentro del programa es uno de los seis que no quedó construido en el país, o sea, es uno de los seis que no quedó construido en el país. ¿Bien? Me tenemos que ir, porque me levanto, me levanto, listo, gracias. Habría que preguntarle al ex intendente por qué no es así. Me está dejando su mail, me está dejando su mail el intendente Viale Masé para que todas las preguntas inquietudes que tengamos se las mandemos a él. Gracias. 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 Gracias.